¿Qué es la Ucrania? Ucrania es importante para España porque afecta a las fronteras europeas. Y las fronteras europeas son las fronteras españolas. Usted antes hacía referencia a la crisis migratoria que vivimos en Ceuta hace unos cuantos meses. Recibimos la solidaridad del conjunto de las instituciones comunitarias y de los presidentes y primeros ministros de otros gobiernos. Porque consideraban que se habían visto vulneradas también esas fronteras. Bueno, pues... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!